No creas que estaré toda la noche esperándola Esta vez, esta vez lo pensaré dos veces Es de saber lo que va a pasar, hoy decido gritar Y ahora que sé que está demasiado peligroso el sexo de los dedos, ¿qué dirás? Sabrá que tú quieres ver si lo que estás pensando te hace bien Sigues buscando un nuevo atardecer ¿Qué puedes tú perder? Si ya no hay nada, ¿qué será que cada vez que pienso? Tomaré el riesgo Dejo todo Morir Se me acaba el tiempo, al contrario Ya sé, ya sé lo que piensas Necesito Ver Sé lo que tú quieres ver Si lo que estás pensando te hace bien Sigues buscando un nuevo atardecer ¿Qué puedes tú perder? Si ya no hay nada más que comprender Solo encontrar un nuevo atardecer No te dejamos nada más que comprender Así que espéramos Nos podemos ver Ejeindrides ¿Crees esto? Pedir Saludos Indigenous Y Hoy Y Sin Quiero dejar alguna vez Todo lo que logré al contenerme de ti Muero por poder encontrar Palabras de verdad que digan cómo existir Sin perder Y ya no sabes cuánto descender Comienzo a ser el esclavo enfermo que me gusta hacer Queda algo más por resolver Pero no te encuentro y si te mueres no sabré Para encontrar un nuevo atardecer Gracias por ver el video